Bueno, aquí estamos en Pokémon Platino E-Unlock y tengo al Nocturl, al Nocturl ilegal que será para despejar. Y ya está. Sí, 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 sí. Hechizo, viene bien para... seamos ponidos, ya sabemos para quién. Es difícil saber lo que piensa. Pero tiene un corazón compasivo, visita la torre con frecuencia. Entiendo de qué. Y Amuleto. Pues no eran tan importantes. Pero bueno, el hechizo nos viene muy bien. De hecho, lo vamos a poner inmediatamente. Ay, me han vendido las pepitas. Esto está bien. Pues sí voy jodido. Panzer, muy bien. Casi voy a 27 porque me he peleado con unos cuantos Hitmonlee al subir. Es lo que hay. Vamos al centro Pokémon. Hacemos la última cura y seguimos avanzando. Vale, me he hecho un poco bien. Huelto a un brillo. Huelto a un brillo. ¿Por qué no vais nada? Debe ser por la niebla o eso no lo explico. Pisaos. Más fácil hacerlo así y ya está. Una de las cosas que más odio de esta generación y motivo también por el cual la ha jugado poco es por despejar y trepar rocas. Son basura. De hecho, la cuarta generación es la que más odio. Y lo primero es porque me tiran a vivar él. Y a esta, ¿cómo se llama? Al agua tierra de esta generación. A la babosa de mar esa. No me acuerdo de lo que se llama. No sabéis a cuál me refiero. No sé si es. Tú eres ilegal así que vas a las K. Por cierto, ¿dónde está Viduz? Viduz, tú no puedes estar aquí. Ah, y tengo el huevo todavía. ¿Os imagináis que es la puta hostia y no lo estoy abriendo? Pues va a seguir sin abrirse. Cuando me dé el punto... Quizás hasta... No sé si, quizás. Quizás mañana o esta noche en un rato me ponga ahí. Y lo abra. en cualquier caso aquí se combatía, ¿no? tenia bienvenida, estoy muy orgullosa de este lugar sí obviamente uy, la camarera está bastante rica vale, un dragón no perdamos Mastain le hace neutro porque es tipo tierra Churchill le hace un eficaz pero Churchill muere es un Gible al mismo nivel que él a ver que hace pancer buque arena bien, bien, está bien pero falló, ¿vale? muy bien se ha convertido en su tipo, el tipo siniestro, ¿en serio? tenía que ser el tipo siniestro, no podía, no había otro madre mía ya sabes que te digo que te mueras, pesado no sé si, está muy rica pero eres una cancha sí, poca, coector, miel, mmm que tachacha caro, cero, con miel caro, con miel venga, cero ancho alto uuuh ¿qué has pasado? sí, 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 sí vale son tipos duros que buscan pelar con el... haz lo que quieras con ellos, pero a mí no me molesta ah, es el... el cerro estamos discutiendo sobre el pokemon como post colector tú eres un gilipollas más bien tu compañero y este, este, este va a pagar lo que me ha hecho el otro macho, pobre, pobre pobre, cero te voy a curar ahora perder el tiempo vamos a poder empezar ese camino venga magnífico enfermera joy ah, ese sindacuil me sigue escamando lo tengo clavado en el corazón voy a estar como 5 o 6 episodios hablando del puñetero sindacuil soy un busca tesoros y ganándote a ti conseguiré mi botín de hoy me quiere robar son dos pokemon no curro el primero zonaron en el cual lo... me da bastante igual joder ahora, ahora vendría genial que... que supiese el trueno es acero roca, no acero tierra así que yo creo que con un chispazo morirá para no cambiar de pokemon más que nadie se que sube el trueno pues no es bien ahora vamos a cambiar de pokemon a mamsteam porque en esa ruta llueve no hay que tener más muchachis que amigo tú tampoco peleas ni me das nada quiero hablar contigo, ¿vale? quiero hablar contigo después de todo después de todo este es un pesado es lo que es un tonto de los cojones es un pesado si, es una yeditarion eso está bien para combates pokemon pero si se lo da vida real jamás se pondrá fin a los conflictos no seguro y esto que me has dado es alguna otra mía bueno, igual no vendetta después del rival y duplicarás el efecto no estoy yo seguro de que sea vendetta esquema no chopear, por supuesto me cago en la menos tengo lanzallamas tampoco me ha sido el metes tan mal no como pokemon esmeralda que me ha salido el metes malisimas atención, fíjate en los procesos en los procesos se más malismos porque los pokemon es eso karate catarsic saca un bronzon y yo saca un momstein 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 está lloviendo es acero psíquico un bulbo cañón te lo cargas no bueno, está lleno cuanto menos vida cuanta más vida cuanto menos vida tengas menos acero o menos daño hace ahí está al lado tengo que no falle bien y ahí tenemos a esto es para hacer corte y ahí hay gente esto es para hacer más corte y ahí vayas me interesa muchísimo lo que está escondiendo esa pokeball uy, un parís para o qué majo tengo todas las piedras menos una piedra hoja no quiero recordar así que ahí va aquí hay más cortes bueno, más robustos para cortar los cortes bueno, que eso no vale para nada luego volveré es más un poco más fuerte pues está lloviendo y tú y vosotros ¿y eso qué tiene que ver? pues nada, está lloviendo bueno, aquí sacamos un weasel lo más inteligente es cambiar de pokemon pero yo ya es que no me fío de los cambios lo que yo sé es que con másting no me lo voy a cargar voy a sacar a Guderian a ver qué hace no sé, no ha sido tan mala la cosa una voltifuel sigue lloviendo, sí, venga barbats, ostras, este es tipo tierra tierra agua no, no, no menos mal que no son whiskas pulpo cañón bien y ghastly, que envidio que cabrón la última vez que saqué a un pokemon tipo fantasma contra un pokemon tipo fantasma que era más rápido que mi pokemon tipo fantasma lo pasé mal pero vamos a volver a hacerlo vale, está a un nivel más bajo igual a sombra magnífico el mío no sabía eso creo que la siguiente ciudad no está muy lejos en serio tiene que acertar el pudo polvo, es que esto, donde es? a ver no quiero gastar la otra valla tío no tengo tantas vallas tengo un antídoto no tengo antídoto tengo dos, vale y una valla pero y si, y si, y si no tengo que usarla es que estoy al lado aguántame, dos bueno, yo mismo te aseguro del veneno del solo marril, no es el momento este llega a su rollo, ¿sabes? ya volveré y haré todo esto no nos preocupemos me da igual lo que me tengas que contar mi pokemon se muere joder a ver a ver pensemos a ver como puedo hacer este combate más rápido vamos a ver vale, yo creo que de un hidro cañón me cargo cualquiera pero no voy a usar hidro cañón lo que pasa es que pero esto tiene poca precisión vamos a darle a calabra se os pasó a todos una voltio a vigorot vigorot no me gusta la verdad es que no me gusta ninguno de los dos gravedad vale, eso tampoco me influye en absoluto no tengo ningún pokemon de tipo volador ni nada esquema y farion muy bien cárgatelo está lloviendo cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo vale fantástico cricquetot me encanté de sacar a flareon pero es que está lloviendo no tiene sentido sacar a flareon vamos a entrarle con un pulpo cañón de este vamos a meter una cuchillada a ver si se muere ya el pesado hijo de puta pasa por tonto porque no le hago puño trueno de verdad o la sombra a quien porque sale por la sombra en fin morirás si 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 venga gané mucha experiencia todos kabutu por pulpo cañón y a este vamos a ahora si vamos a ver un pulpo y otro que se muere ya el pesado aunque igual no me convenía igual me convenía que no se si tampoco le podía salvar la vida ya está hecho desenrollar y pilla eso es neutro se lo carga sigue lloviendo vibraba pero ahora es un problema vamos a cambiar de pokemon porque es tipo tierra vamos a sacar a churchill si gana experiencia también que se está quedando atrás no está fallando ni un pulpo cañón eso me gusta bien y le queda otro puto gas y con agua en eso genial se llama maravilloso a ver vamos a inflarle un hidrocar no se si esto viene a hacer una vez ostia que como sepa explosión venga cuidado con este vale con un poco de suerte se lo carga de un golpe bien fantástico venga a tomar por culo hijo de puta si 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 dame vuestro dinero que me hace falta que me voy al centro pokemon ya lo siento caballero no tengo tiempo lo siento caballero no tengo tiempo donde estaba aquí el centro pokemon por aquí es el gimnasio que me mueras que me mueras es eso es eso vale bien 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 no me ha hecho falta gastarle anteoto ni la valla muy bien muy bien ahora lo que vamos a hacer es coger corte y vamos a ir a por todos los objetos que nos hemos dejado y ya hablaremos con la gente de la ciudad y con quien sea bueno hablando de objetos algo no se que hacia esta pero bueno wiki 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 un cura total mejor mejor maril no es el momento maril no es el momento si le pusiera títulos a los episodios de los random loc este título se llamaría maril no es el momento este capítulo se llamaría así brazo pincho tipo planta no esta mal y y mas pese bien sigo sin saber a quien darle el calcio que cojito pero tengo que dárselo a alguien ya a mi me puedes haber salido tu mas uno mas el calcio de echo de su cojo el calcio aumenta quita la defensa especial eh fuera el ataque especial eh el ataque especial si ahi esta vamos a dar aguderia porque tiene naturaleza mas el ataque especial así lo compensamos si vale ese no era era ese de ahi sii lo he esperado no es el momento que me dañe un tio ahi si corte venga biduf corta biduf aplasta y ya venga peleamos y ya esta que fuera tan poco psicolos acercas a un combate espero que no crees que podran ganar mi llamo bueno empezamos vale planta feroz que dices planta feroz si esto es un normal partido de trigo de los cojones stil la tierra que me ha sacado a a cero y un paras pues rome venga eh tío los combates se va intensificando de manera de manera muy muy bastard y una tabla fuerte para eso vengo me cago en todo ahi y ahi arriba hay eso que no he visto joder os juro que ya me podía haber tocado os lo juro antes que chinchar cualquier cosa hasta haber esperado prefería haber esperado antes que a chinchar a ti ya te intenté trazar perdiste tu oportunidad paso de coco y esos son dos vallas meloc no? o safra son safra me lo que si bien aja se oscura el veneno tengo trastopos puto chinchar de los cojones este va a ser como blazingen que blazingen lo tuve en emeralda y se quedo en el pc pues este guapo no esperamos que no esperes que lo coja la base es que no me gusta creo que es el peor inicial que ha existido nunca osea hubiera preferido un piplo o incluso el torwit pero ese no a ver si no me acuerdo mas si nos metemos por aqui ee tu si tu este es el almacen del equipo galaxia no es ningún patio recreo para niños ah no venia la chiquilla diciendo que le han robado un pokemon o cualquier gilipollez o mejor que nos hacemos el gimnasio ya o como? de tecla ah yo sigo con chorche a la muerte de momento no me esta dando ninguna esperanza pero como tiene terremoto pues a ver que probar a ver que nos cuenta el calvo bregas leidos de la ciudad roca pelo manal y de ciudad pradera son demasiado fuertes para mi ahora mismo estan de años luz de mi me he comprado un parasol nuevo como no quiero que se manche con la lluvia antes de seguir el peor canal del tiempo muy bien muy inteligente los celos este es el pokemon que no me gusta me hacen pensar que pueda haber algo de verdad en este mito claro porque en un lado en la parte oeste son de un color y en la parte este otro pero que no sabeis que? vamos a ir dejando por aqui asi que adios